listo me hace raro algo sucedió ahí vamos a ver bueno señores estamos otro vídeo más de su amigo rochón algo sucedió aquí en la aquí en la carretera internacional vamos a ver de qué se trata porque mira el montonadero de carro bueno señoras buenas tardes buenas noches buenos días como estamos estamos un vídeo más de su amigo rochón soy jesús rochón a 76 canal estamos bueno vamos a ver de qué se trata ah 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 Vete, vete pegando, vete pegando, vete pegando, vete pegando, vete pegando, vete pegando. Bueno señores, siguen deteniendo aquí, miren los de la marina, no se que están haciendo. Bueno señores, bueno señores, un pequeño video nada más, suscríbase al canal, soy Jesús Rocha, acuérdense que vamos a regar camisetas, te concedemos a las mil suscripciones. Bueno, es todo señores, fin del video, pequeño video.